Oh boy, aquí vamos, esta sí que va a ser interesante. Me vi esta película y, seré sincero, no me gustó. La vi con una buena expectativa porque todos los críticos que considero de confianza gustaban de esta película. Entonces tenía, cuanto mínimo, una buena expectativa de que vería algo con mínimo una calificación aprobatoria. Pero no fue el caso. Y esto fue todavía más sorpresa porque de hecho me gusta este director y escritor. Parecía simplemente lógico que esta película me gustaría. Tiene un buen escritor, es recomendada, tiene una premisa intrigante, tiene los temas que a mí me fascinan. Pero no, no me gustó y es que sí, los personajes son interesantes. La película es muy competente en muchas cosas. Realmente lo que tira abajo esta película es su mensaje. Todo radica en su mensaje. Y miren, no es que solo una cuestión de que yo ideológicamente estoy opuesto a lo que la película está diciendo. Sino que argumentaré que incluso la misma película es incompetente e incongruente a la hora de transmitir su mensaje. Démosle un vistazo, por ejemplo, al mundo al cual no tiene sentido en muchos niveles, ¿ok? Tienes esta sociedad en donde la eugenesia se ha vuelto el status quo. Se ha vuelto el máximo criterio para el avance de la sociedad. Vamos, justo lo que Galton o Nikola Tesla deseaban. Tienes además esta sociedad estratificada entre genéticamente modificados y no genéticamente modificados. Tienes esta clase social gobernante que es genéticamente superior. Y luego tienes a nuestro protagonista que no es genéticamente modificado. Y que, como ya deben de saber, el punto es que pruebe que todo este sistema es una cagada. Primero que nada, simplemente me sorprende lo obvio en la incoherencia de tener una sociedad en donde lo físicamente superior y lo intelectualmente superior sean supuestamente premiados. Solo para que las demandas de este mundo no se ajusten a estos criterios. Tú miras el tipo de empleos de este universo y aún tienes a tus típicos oficinistas que están sedentarios la mayor parte del tiempo. ¿Exactamente qué capacidades físicas necesitas para un empleo como este? Otro punto que no tiene sentido es el hecho de que, si la eugenesia, bajo la premisa de esta película, producirá una clase gobernante súper inteligente y físicamente capaz, no tiene sentido que no acepten a personas basándose en un determinismo dogmático. ¿Toda persona inteligente sabe que los genes te predisponen a ciertos atributos? Si puedes hacer algo es porque, de verdad, posees los genes correctos para esa tarea. Por ejemplo, si carecieras de los genes que te predisponen a la agresividad, cosa de la que ningún humano carece, pero supongamos, entonces no serías capaz de ser un soldado, por ejemplo, entre otras cosas. Ahora, rechazar a alguien inmediatamente solo porque este no fue genéticamente modificado no tiene sentido viniendo de gente súper inteligente. Están obviando que la herencia genética sigue existiendo aún cuando tu selección genética no fue manual. O sea que podrías tener las capacidades correctas, pero te están rechazando basándose en un dogma. Y si haces eso es porque, bueno, eres un retrasado. Ni siquiera una persona de inteligencia promedio, sino un retrasado. Estás negando la meritocracia en una situación que demanda meritocracia. Y no solo eso, sino que, en este contexto, te beneficia. Ahora, hay que tener un acercamiento mínimamente maduro con esta película. Gataka no niega la importancia de los genes. Claro que la película tiene en cuenta que hay genes que predisponen a la inteligencia, por ejemplo. En su lugar, lo que la película está haciendo es hacer este argumento de que la genética contribuye a una persona, pero no lo es todo. Hay causas ambientales o eventos de tu vida que afectarán en tu calidad como persona. Básicamente, es un argumento en contra del determinismo genético. La creencia de que el comportamiento humano es controlado por los genes de un individuo. Pero no solo eso, sino que la película discute con un hombre de paja. Discute un determinismo biológico absurdista del cual realmente nadie cree. Por ejemplo, existe el gen MAUA, M-A-O-A. Que determina, por ejemplo, tendencias al crimen o actitudes antisociales. Y eso suena, vaya, como determinismo genético. La idea de que los genes rigen comportamientos sociales. La cosa es que esto no acaba aquí. La cosa es que los genes se activan. Uno puede tener dicho gen, pero si no lo expresa, uno no será propenso a una mierda. Los japoneses, por ejemplo, poseían este gen muy activo en tiempos pasados. Y la criminalidad de ellos era bastante alta. Hoy por hoy, Japón no es conocido particularmente por ser un país muy criminal. Es algo, vaya, maleable. Pues uno tiene genes, pero esos genes igual se adaptan dependiendo de circunstancias y vivencias. Como ven, es algo muy complejo y no se trata simplemente de si tienes X o Y genes. Absolutamente ningún determinista abogó por una narrativa tan absurda. Ni siquiera Galton o los nazis creían algo como esto. Y eso es lo que no me gusta de esta película. Que rebate una versión de los eugenicistas que simplemente no existe. La base del argumento es correcta, seguro, los genes no lo es todo. Los genes cambian y reaccionan a cierto estímulo. Pero ¿y eso qué? Quiero decir, el gen no lo es todo, pero ¿por qué no asegurar los mejores genes de todos modos? Simplemente no veo por qué lo primero contradice lo segundo. Básicamente, la película es sobre el espíritu humano. El espíritu destruirá las barreras físicas y biológicas. La sociología y la filosofía derrotarán a la biología y a las ciencias exactas. Lo cual no solo es genial, sino que pienso que es verdad hasta cierto punto. Y es algo que yo también creo. Simplemente no pienso que sea verdad al grado en que lo pinta la película. Haciendo que un hermano derrote a otro en natación, ignorando todas las limitaciones mentales y físicas que eso conlleva. Realmente me molesta esta mierda de si lo desea lo suficientemente, lo logrará. No, es más bien una cuestión de cambiar tu mentalidad. De pensar de otra manera. Conseguir ventaja aprovechándote del ambiente y las herramientas disponibles. De rodearte de la gente correcta. Y es con esto con lo que romperás las barreras biológicas. Es así como tú, alguien inferior intelectualmente, por ejemplo, podría derrotar a alguien superior intelectualmente. Pero es que incluso para llegar a la conclusión a la que llegué necesitas cierto cerebro. Así que sí, puedes sobrepasar esas barreras, pero hasta cierto punto. Sigue existiendo un límite. Lo que acabo de decir simplemente no se le hubiera ocurrido a alguien con un literal retraso mental. Tampoco seamos tan fantasiosos, vaya. No es una cuestión de solo por quererlo poder mover una montaña con tus manos, no. El segundo argumento que la película hace es que, mientras que las enfermedades genéticas traen sufrimiento, también lo hace la intolerancia. A lo que yo respondo que lo siento, pero nacer con piel de cristal sí es mucho más doloroso que ser discriminado en una entrevista de trabajo. El argumento es muy estúpido porque implica que las políticas eugenéticas, por default, se supone que traigan una sociedad estratificada. Pero es que, ¿de dónde coño sale esta conclusión en primer lugar? ¿Y por qué una sociedad estratificada sería algo malo en todo contexto? La película falla en mostrarme el cómo llegó a su conclusión. No me mostró cómo una sociedad estratificada es algo malo en un gran margen, y no para uno o dos individuos. Nunca me mostró cómo la conclusión lógica de la eugenesia sería una distopía tecnológica estratificada basada en el más dogmático determinismo genético. Diría que incluso lo que muestra contradice lo que trata de transmitir. De hecho, basándonos en lo que la película nos mostró, el protagonista es perfecto para la premisa de este mundo. El protagonista fue competente. No gana porque su espíritu superó las barreras biológicas, no. Gana porque tiene buenas cualidades que son heredables. Durante toda la película fue calculador, fue paciente, se negó la gratificación inmediata, fue inteligente, supo cómo jugar sus cartas y cómo hablar. Y todo esto, damas y caballeros, mientras que puede ser aprendido hasta cierto punto, es que igual tiene una base genética. Todo esto también viene de tus genes. Por más que le enseñes a cantar con vocales a un perro, no podrás porque no tiene la capacidad biológica para hacerlo. Pero tú sí. Será verdad que si tú hubieras vivido en otra parte, hoy serías una persona distinta. Pero también eres la persona que eres por tus genes. Y es que este es el caso con el protagonista. Vivió una situación, pero tuvo la madera para reaccionar de cierta forma ante esta situación. Y tuvo la madera para ser un oponente formidable. Aquí quizá voy a sonar algo racista, como lo diré, pero hubiera podido un aborigen australoide, el cual nunca pasó por un muy largo proceso evolutivo de ser metódico por su ambiente y cualidades para la supervivencia que nunca lo demandaron. O sea, ser igualmente capaz de haber logrado lo que logró Vincent, solo porque éste realmente lo quiere. Y mira, sí, él bien puede tener otras cualidades que no tiene Vincent. A lo que voy es que, al final del día, si la corporación en Gataca no te deja ser un astronauta por una muestra de ADN, no es muy diferente de la NASA rechazándote por tener problemas respiratorios, o de un equipo de baloncesto rechazándote por estar chiquito y no por él. Y luego está el argumento moral en la película. Tengo un podcast en donde defiendo el primitivo programa de eugenesia en Esparta desde un punto de vista moral. Pero ¿saben? Atacar la eugenesia desde un punto de vista moral y ético tiene incluso menos sentido en un escenario futurista y realmente no es comparable siquiera con ese ejemplo de Esparta. La eugenesia dejó de necesitar asesinato y muerte desde el siglo XVIII, y desde entonces la eugenesia, desde hace mucho tiempo, dejó de requerir la esterilización como algo necesario igualmente. Y coño, que estoy hablando de tiempos de la película también, ya para los noventas ya se sabía que el futuro de la eugenesia sería modificación en vitro, algo que ni siquiera concierne con un ser vivo formado. Realmente no hay ningún argumento sensato para que yo llegue como científico, te ofrezca eliminar todas las enfermedades hereditarias de tu futuro hijo, y que tú te niegues. Basado solo en los eventos de la película, y no solo en lo que la película te dice, esta es la película más pro eugenesia y pro estado que existe, y esto no es mejor ejemplificado que con la decisión de los padres del protagonista. La moral de la película está al revés. La pareja decide que su primer hijo no estaría modificado genéticamente. A causa de esto, cuando nace, se estima que el hijo tendrá una esperanza de vida muy corta. Los padres se enojan por esto, y deciden que su segundo hijo sí será modificado genéticamente. Seguro el protagonista sobrevive la mortalidad que le habían estimado, porque, bueno, así es la estadística. Es una posibilidad, pero ese no es el punto. Lo que me molesta es que la película pone como malvado el hecho de que los padres se enojen y se decepcionen, y no el hecho de que no hayan modificado al niño en primer lugar. ¿Por qué esto está al revés? Porque uno como animal biológico busca la maximización de los genes propios, busca la supervivencia de la continuación genética de nuestra descendencia. Que los padres se enojen y entristezcan de que su hijo tenga una esperanza de vida de mierda es completamente entendible desde un punto de vista natural. El padre está moralmente obligado a asegurarse de la supervivencia de su hijo. Imagina, por ejemplo, que vinieras de una larga línea de cáncer familiar, ¿Por qué carajos te negarías a que tu hijo sea modificado para nunca tener la posibilidad de poder sufrir esta horrible enfermedad que es muy posible que herede? En este caso, los padres favorecieron el status quo de lo que ellos perciben como naturaleza, la selección natural sin intervención humana, no por un juicio racional, sino como un dogma. Hay muy buenas razones para defender el status quo en muchas instancias, pero hacerlo por hacerlo no es racional, Por ende, el argumento de que no deberíamos alterar la naturaleza, que la naturaleza debe hacer como se le plazca, y que estamos perdiendo nuestra humanidad cuando lo hacemos, no está basado en ningún argumento racional. Es simplemente una enorme serie de asunciones. A esto yo respondo que la humanidad ayudando a la naturaleza a seguir mejorando es lo natural, no lo artificial. Es la conclusión lógica y la continuación de la naturaleza misma. La naturaleza te crea, impone condiciones difíciles con nosotros, pero de regreso nosotros ayudamos a la naturaleza. Llámalos selección natural y selección deliberada si quieres. Al final del día es selección natural, incluso si nosotros hacemos parte de ella, porque nosotros somos parte de la naturaleza. Somos el resultado de esta. Estamos siguiendo el patrón lógico que ella misma ha seguido para perpetuar la especie. Por esto mismo considero las acciones de los personajes de tener a un niño y no alterarlo genéticamente, en este contexto, tan moralmente reprensible como tener un hijo y no dejar de beber y fumar. Que va, incluso nosotros mismos elegimos genes al aparearnos. Nosotros ya estamos, consciente o impulsivamente, seleccionando genes. Por supuesto, también la naturaleza sigue su curso no siempre como es previsto, y hay una enorme cantidad de variables que pueden afectar este proceso como la propaganda o el condicionamiento social. Cosas como la iglesia católica, por ejemplo, han cambiado la genética de los europeos. Pero el punto se mantiene, es el default de la naturaleza. Y miren, al final no es como si la película no tuviera algo de mérito en su argumento. China y Reino Unido ya han experimentado con fetos en el tiempo presente. Ya han dado los primeros pasos para la modificación genética. Y sí, es verdad que con nuestra moralidad actual y los intereses de las superpotencias, esto da de qué pensar. Es verdad que la eugenesia irresponsable, como toda la ciencia y tecnología irresponsables, pueden meternos en problemas. Problemas incluso irreversibles. Trata de revertir el armamento nuclear mundial ahora, por ejemplo. Simplemente no se puede. Es un cambio que nos ha marcado probablemente para siempre. De lo que estoy en contra es del argumento de que la eugenesia en general no es ética, es inmoral, no es deseable, nos llevará a condiciones irreales e irrisibles. Y peor, que es lo que significa sufrimiento. Más que toda la disgenesia que ya estamos viviendo. Gataka pese a su fama de revolucionaria en cuanto a su discurso, lo cierto es que no, es el discurso cultural y político mainstream, que ha sido durante las últimas décadas. No es una película contra el establecimiento, es el establecimiento. Y refuerza una narrativa igualitarista sumamente ignorante y anticientífica. Debería aclarar que al final sí me parece una película muy competente en todo lo demás. La cinematografía, las actuaciones, la producción. Y también me gustó todo este tema de la presión social. No de que algunos personajes incluso quieran morir a vivir bajo las expectativas de ser un humano perfecto y quizá poder fallar. Me parece que esta es una preocupación legítima en la vida real si existen estos seres bellos, inteligentes, atléticos y que todo mundo ama. Técnicamente lo que uno consideraría el pique de la superioridad genética. Talentosos, carismáticos, fuertes, bla bla bla. E incluso ellos pueden tener problemas como estos. Una terrible ansiedad por tener tanto peso sobre los hombros. Por siempre aparentar una imagen y no defraudar a los demás. Algunas de estas personas incluso tiran todo su potencial a la basura y terminan arruinándose físicamente por la ansiedad. Si hice tanto énfasis en el mensaje de esta película durante toda la reseña, no solo es porque es lo que más se centra a la película, incluso con discursos. Sino por dos razones y es que uno, este aspecto es el que más alaban del film. Y dos, porque el mensaje de Gataka ya ha causado impacto en el mundo real. Para el que no lo sepa y lo puede buscar, hubo incluso una reformación en la ley australiana, inspirada en esta película. Gataka tiene razón en el contexto de la historia, pero está mal en su núcleo y conclusión general. Simplemente no creo que la pretensión de la película de criticar la eugenesia es acertada. Es una película básica e inspiracional, y aunque sí lo logra hacer en muchas instancias, no es una película particularmente inteligente. Siendo una mezcla de grandes aspectos y aspectos muy malos, considero esta película un 5 de 10. ¡Suscríbete al canal!